Un aspirador de mano no solo es ideal para aspirar el coche, es ideal también para tenerlo por casa para sacarnos de algún apuro rápido y poder aspirar el sofá, un cajón o cualquier cosa. Vamos a ver en este vídeo los 5 mejores aspiradores de mano con mejor relación calidad-precio. El número 1 funciona sin cable con una batería de 2200 mAh que dura entre 20 y 30 minutos dependiendo de la potencia que la usemos. Tiene una potencia máxima de 7,4 voltios, es muy ligero con un peso de tan solo 0,70 kg, es decir 700 gramos. Viene con un cepillo para el pelo de las mascotas, una boquilla para los sitios pequeños y un tubo extensible para llegar a aquellos lugares que no podamos llegar con facilidad. Funciona con un filtro EPA que podemos limpiar fácilmente con agua. Tiene más de 11.000 opiniones y un 74% de ellas es de 4 o 5 estrellas y su precio está en torno a los 30 euros, vamos es todo una ganga. Y de la misma marca también hay otra opción que funciona con el mechero del coche si solo la queremos para el coche, podéis ver el enlace en la descripción de este vídeo. La segunda opción con mayor potencia de 11,1 voltios. Funciona también con batería de 2200 mAh que en este caso da una autonomía de entre 22 y 25 minutos con un peso de 0,8 kg. Viene con un cepillo para el pelo de las mascotas, una boquilla para llegar a sitios pequeños y un tubo extensor igual que el modelo anterior. Funciona con un filtro EPA lavable y su precio en este caso ronda los 40 euros y tiene un 86% de opiniones positivas. Seguimos con la marca Bosch con una potencia de 12,2 voltios, 40 minutos de autonomía y 1,4 kg de peso para realizar la limpieza fácil, rápida y eficazmente. Es un buen aspirador de mano de una marca reconocida lo cual siempre es una garantía adicional. Trae también una boquilla para llegar a todos los rincones más pequeños. Este aspirador además incorpora la tecnología High Air Flow que separa el polvo y que cuenta con un triple sistema de filtrado. Además es desmontable y muy fácil de limpiar. Su precio ronda los 60 euros y el 86% de sus opiniones son de 4 o 5 estrellas por lo que son muy positivas. Y como número 4 con una potencia de 14 voltios y 15 minutos de autonomía, pero en este caso con una carga más rápida que la de los modelos anteriores, con un peso de 1,36 kg. Muy poquito, igual que los anteriores también. Incluye un accesorio con boquilla luz LED para iluminar las zonas oscuras a las que no tengamos visibilidad. De esta forma podemos ver lo que estamos aspirando en aquellas zonas más oscuras. También incluye un cepillo y una herramienta flexible para aspirar fácilmente entre los asientos del coche, entre los cojines del sofá y todas esas zonas pequeñitas y blandas que son difíciles de aspirar. Pero con esta herramienta lo tenemos fácil. Su precio está en torno a los 75 euros y tiene más de 1.600 opiniones. Un 84% de ellas son muy positivas, por lo que es una muy buena opción. Y como última opción de la marca Opolar, con un motor Huracán que no solo aspira, sino también sopla aire a gran potencia para sacar la suciedad de todos aquellos rincones a los que no podamos llegar con el aspirador fácilmente. Aquellos lugares más escondidos para sacar toda esa suciedad y después aspirarla. Destaca su pequeñísimo tamaño, con una batería de 6.000 mAh y una potencia de 10 voltios. Puede funcionar 30 minutos seguidos incluso estando a máxima potencia. Viene con varias boquillas, una para el modo de soplador y otra para el modo de aspirador. Cuenta con un filtro desmontable y lavable y su precio está en torno a los 85 euros. Y un 85% de sus opiniones son muy positivas, por lo que también es una buenísima opción, que en este caso además es diferente porque nos permite también el modo de soplador para llegar a aquellas zonas que no podamos llegar con facilidad. Como siempre, todos los enlaces con los mejores precios los podréis encontrar en la descripción de este vídeo. Gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal y hasta la próxima.